hola buenos días tardes noches bienvenidos a un nuevo vídeo otros procesos en las unidades de distribución sobre todo tocayo tiene que estar atento que me hiciste la pregunta no hace mucho de en qué consistía esa parte de esquí vale recordar en la última parte dentro del menú de esquí en lava me parece que tenemos 12 menú vale pues en el último menú vale tiene lo que es la operativa de city pack vale que es lo que vamos a ver el último menú y me hicieron una pregunta tocayo y en este vídeo vas a tener la respuesta bien proceso operativo 3 distribución y entrega en la a partir de página 1008 es donde encontramos en el documento de referencia todo lo relacionado con el city pack no es mucho lo que pone yo lo voy a explicar un poquito mejor pero bueno seguimos pues distribución en city pack recepción de envío en city pack antes de realizar ninguna operación lo primero que se debe hacer es comprobar de dónde proceden los envíos city pack compra directa del destinatario y admitido por correo envío ordinario certificado o de paquetería excepto aquellos que requieren algún trámite de carácter personal o tengan importes a cobrar en el que coste un destinatario y su código asociado del city pack de 8 letras si circulan como producto de correo tienen que ir dirigido con la dirección online bien el código nos encontramos con código más nombre y apellido el código usuario el city pack y la dirección del city pack código postal población y provincia eso es cuando compra directa al destinatario y admitido por correo si el envío ha sido admitido por correo y está identificado como compra directa pero no tiene código o no es legible aunque consta el nombre y el apellido del cliente se puede conocer su código mediante es gie city pack consulta de usuario city pack vale city pack consulta usuario city pack por otro lado si no fuera legible ni el código de 8 letras ni el nombre y los apellidos se devuelve por falta de señas bien compras directa del destinatario remitido por otro operador dirigido a city pack prime prime city pack prime constando destinatario y código asociado del city pack elegible de 8 letras llevará a la siguiente dirección código de usuario el nombre y apellido el prime más dirección de la unidad operativa asociada local correo vale el código postal población y provincia si el envío remitido por otro operador carece del código no es legible o en la dirección de compra online no contiene la palabra prime vale no se recoge en la unidad de reparto y se devuelve a dicho operador en el momento de la operación si el envío lleva importes asociados se envía a la oficina de referencias para que sea entregado en lista compra directa de tienda asociada en el caso de éste pues por ejemplo en ya shop vale si quieres coger un pedido quieres hacer una compra y poner que te lo envíe al a un city pack de acuerdo bien privado o bien público pues puedes hacerlo a través de ya shop cuando por ejemplo pides una cafetera o pides una depiladora o un secador de pelo miles de productos que tenemos pues puedes hacerlo a través de ya shop y lo puedes poner para que te lo envíen al city pack si el envío remitido por una tienda asociada como ya shop no está pre registrado al darlo de alta en la unidad se estaciona y se remite incidencia al caos pero indicando que la incidencia es en iris y no del city pack los códigos de estos envíos son los siguientes lo tenemos que conocer p o p y es para los pack estándar este es el privado el p o es el privado el p y es el estándar en city pack pack estándar en city pack y el p w pm el pack premio en city pack y el pm en el privado de acuerdo lo tenemos que saber ya en convertir a código city pack los envíos admitidos en correo y los remitidos por otros operadores prime vale la palabra prime tiene que venir recordarlo debe convertirse en al código city pack para ello se sigue los siguientes pasos desde esgíes se selecciona en el menú city pack vale tocayo atento en el menú city pack vale y donde pone entrega directa en el terminal autorizado aquí pulsamos vale y se introducen los datos en la pantalla emergente poniendo el código de entrega de las ocho letras del código del cliente y se da a aceptar se pone aquí el número 9 el operador será seguro vale 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 se explica en el botón buscar de acuerdo y se activa el operador indicando de dónde proceder el envío en este caso por ejemplo han puesto seguro vale y el envío procede tal bien se introduce el código antiguo vale del envío seleccionando el tamaño según la imagen facilita de la pantalla y se da a aceptar adebo por ejemplo estamos viendo que el código del envío antiguo por un ordinario vale en este caso y tiene el tamaño más o menos de para una talla m un tamaño mediano vale pues le damos a tm vale si el envío es ordinario añadiendo ordinario se puede estar de nuevo aquí lo pone y cuando se ha admitido el envío se selecciona las pre registrar y se coloca encima de la que trae de origen la etiqueta nueva en la que aparece una referencia que es el código identificativo de cada terminal tap terminar automatizado de paquetería tap vale ahí lo tenéis bien pues seguimos los envíos que circulan por correo y van dirigido a un city pack tienen que liquidarse en esquí para que no queden como pendiente en los sistemas mediante liquidación liquidación envíos reparto liquidación liquidación envío reparto vale y le damos al check de convertido a city pack que es la causa aquí la pone causa convertido a city pack de acuerdo bien si por las dimensiones un envío no entra en el hueco de city pack se liquida por aviso de terminal automatizado en esquí mediante liquidación liquidación envío de reparto y se envía a la oficina de referencia avisado de terminal automatizado ahí lo pone vale vamos así y para el terminal perdón para terminar no para la oficina en este caso vale se envía a la oficina de referencia asignar envío a sección cuando se han dado de alta los envíos en una en la unidad pda o es gie hay que clasificarlos para ello se colocan en los carros casilleros de los carteros y se dan de alta en las secciones mediante pda o es gie asignar envío a city pack en primer lugar el sistema comprueba si existe un hueco disponible para el paquete con él con el alta en es gie si no hubiera hueco aparece la siguiente mensaje el envío introducido está configurado para ser entregado en un tap en estos momentos no hay hueco disponible desea forzar el reparto domicilio de dicho envío bien porque se puede forzar vale si el envío está en plazo se pulsará en cancelar para intentar asignar el próximo el turno de turno y día si no hay plazo de entrega se pulsa en aceptar para intentar su entrega en domicilio de acuerdo porque ya está fuera de plazo a ver si se puede entregar porque ya no acaba en un city pack no hay sitio en los city pack vamos a intentar entregarlo en domicilio si el alta se realiza con la pda el sistema informará si hay hueco libre se informará de los disponibles si no hay hueco libre informará sobre las opciones aquí tenemos por ejemplo hueco libre en el terminal actual del tamaño s hay 1 del tamaño m hay 2 y del tamaño l hay 1 se selecciona si selecciona cancelar elimina el envío de la relación de reparto si selecciona aceptar lo incluirá pero sólo podrá entregarlo a domicilio no en el terminal de acuerdo bien y en la siguiente opción pone no hay ningún hueco libre en el terminal si selecciona cancelar elimina el envío de la relación de reparto si selecciona aceptar lo incluirá pero sólo podrá entregarlo a domicilio no en el terminal Desde la opción de que haya hueco o de que no haya hueco. Se comprueba que aparece el código de apertura en la PDA y, en su caso, en las hojas de reparto. En caso de que no haya hueco disponible, se procede de la siguiente manera. Si no hay hueco en el terminal y se dispone del teléfono del destinatario, se contacta con él para consultarle si prefiere la entrega a domicilio del envío o que sea avisado. Si no hay hueco en el terminal y no se dispone del teléfono del destinatario, no se asignan los envíos a sección por falta de hueco, se deberá esperar 48 horas para ver si queda algún hueco libre en el terminal durante ese periodo, revisándolo en cada turno. Transcurrido ese periodo, sin que haya quedado hueco en el terminal, se liquida en esquí desde liquidación envío de reparto avisado en el terminal automatizado. Hay que tener presente de si se trata o no de una relación de envío. Si en expedición un remitente envía varios vultos para un mismo destinatario, se asigna a sección mediante TALOS. Atento, expedición TALOS, ¿vale? Puesto que GIE no lo permite. Siempre que sea una expedición tienen que hacerlo a través de TALOS, puesto que GIE no lo permite. Además, los envíos no pueden separarse y directamente se introducen en la relación de CityPack. Se lee primero el envío con la PDA, abriendo la relación, porque estamos hablando de TALOS. TALOS, recordad, aplicación de la PDA para el reparto. Se lee el primer envío con la PDA, abriendo la relación. Se elige el hueco que se quiere reservar, se asignan los envíos que se van a depositar por relación, se cierra la relación y se continúa con el siguiente envío para su entrega. Al leer cualquier envío, sale el código de apertura como no entregado, depositado en TAP. Bien, aquí tenemos los distintos, lo que podemos seguir, ¿vale? Abrir relación, lo que hemos estado hablando. Seleccionamos, ta-ta, 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 seleccionamos un hueco del Home Pack, en caso de que sea del Home Pack, perdón. El tamaño S, el tamaño M, el tamaño L, E o X, le damos a aceptar, ¿vale? Y lea los envíos en la relación. Este, este envío, ¿vale? Y se le cerramos. Relación. En los casos de varias compras con diferentes envíos, aunque se trate de envíos de uno o varios remitentes para un mismo destinatario, se puede asignar la sección mediante TALOS o ESGIE. ¿De acuerdo? Relación, sí podemos poner a través de GIE, ¿vale? Expedición, solo a través de TALOS. Expedición, TALOS, pero en relación puede ser en el GIE o en TALOS. Bien, desde entrega múltiple, City Pack, identificando la relación con el nombre del destinatario. Se abre la funcionalidad y se introduce un nombre para la relación. Con la pistola se leen los códigos de los envíos City Pack. Ahora, con la lectura del primer envío, sale la ventana para elegir el tamaño del hueco que mejor se adapte. Una vez introducidos todos los envíos, se cierra la entrega múltiple a través del botón de cerrar la entrega múltiple City Pack. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Acabado el procedimiento, se puede continuar con la asignación de envío a sección o cerrar la sección. Lo que sí quiero que os quede claro, ¿vale? Que hay, una cosa es relación y otra cosa es expedición. La expedición es cuando se emite dos bultos o tres o cuatro dentro de una misma, cuando el remitente lo envía, lo remite a la vez, ¿de acuerdo? Formando una vez, perdón, un paquete, ¿vale? Son varios bultos, uno de dos, dos de dos, tres de tres. Y la relación es cuando tienes de diferentes remitentes, le van a llegar a un mismo, a un mismo remitente, perdón, le va a llegar a un mismo cliente, perdón. Estaba, estaba más caro. O sea, el receptor va a recibir de varios emisores. Entonces, sí se puede hacer una relación, ¿vale? Que sí se puede hacer desde el GIE. Pero la expedición se tiene que trabajar desde Talos. Bien, una vez que está aclarado eso, seguimos un poquito y seguimos para el depósito de envío en CityPack. El depósito de envío, cuando los dispositivos empiezan por A o S, ¿vale? Lo primero que se debe hacer es activar el CityPack tocando la pantalla. Se introduce el código de apertura o se acerca la PDA al lector del CityPack. Si el terminal reconoce el envío, se abre la puerta, pero si no lo reconoce, aparecerá el siguiente rótulo en la pantalla. El código introducido no es válido. Y habrá que asegurarse de que el envío corresponde a ese terminal. Si es correcto, pero no se puede depositar por no reconocer el código o porque el terminal está bloqueado, se contacta en el momento con el CAO, el teléfono 915-963-223. Lo tenemos que saber o mediante la red interna de correos RICO en 23223. Para que solucione la incidencia. Y si no es posible resolverla, se liquida como incidencia en terminal autorizado. Y se lleva de nuevo a la unidad. Una vez abierta la puerta, se debe comprobar que el envío cabe en el hueco asignado. Si es así, se introduce en el terminal, se cierra la puerta y se liquida como no entregado. Y se selecciona posteriormente depositado en terminal automatizado. En el caso de que no quepa, se debe marcar la opción reubicación de paquetes. Y se abrirá un hueco más grande. Si por alguna razón no se abriese un hueco mayor, el envío se lleva de nuevo a la unidad. En la pantalla, ahí tiene reubicación de paquetes. En caso de que no ocupiera el hueco que se te ha abierto, pues reubicación de paquetes. Si no, a la unidad. Estos envíos también pueden liquidarse con las incidencias necesidad de nuevo intento de entrega. Y pendiente por falta de tiempo. Cuando la incidencia haya sido resuelta, se intenta de nuevo el depósito en el siguiente turno. O se comunica con el destinatario telefónicamente acordando la fecha del envío a su domicilio. O en la oficina. Cuando los dispositivos empiezan por B. Porque hemos dicho que estos primeros son los A y los S. Y hay otro dispositivo que empiezan por B. Se activa el CitiPack tocando la pantalla. Vamos a ver. Un momentito. Lo ponemos ahí. Tocando ahí. ¿De acuerdo? Tocamos el logo. Se toca el logo de CitiPack para que se active el modo cartero. Y se pulsa sobre el depositar envío. A continuación, se escanea el código de barras de apertura de la PDA que también puede introducir a mano si el lector no lo conoce. Una vez abierto el hueco en el terminal, se deposita el envío y se cierra el compartimento. Liquidación. Una vez depositado el envío en el terminal, a continuación se procede a la liquidación en la PDA como no entregado. Y a continuación, depositado en terminal automatizado. DTA, ¿vale? Bien. Al cliente le llega un SMS avisándole de que tiene 5 días para recogerlo. 120 horas. Envíos caducados en CitiPack. Si pasados 120 horas, 105 días natural, el cliente no ha ido a recoger sus envíos, se recibe una solicitud de recogida con el código de apertura correspondiente para recogerlo por caducado. Se liquida en Esquíe como avisado de terminal automatizado. Y se lleva a la oficina de referencia donde permanecerá 15 días en lista a disposición del cliente. Pasados los 15 días en la oficina de referencia, si el cliente no lo recoge, se caduca como sobrante y se envía a envío caducado remitido por una tienda asociada. Se genera un envío DQ. ¿Os acordáis el DQ en qué consistía? Bien, pues era un estándar devuelto. Siempre y cuando fuese DQ, ¿vale? Porque si fuera premium, pues no creo que ponga DQ. Recordamos que la devolución de un premium, de todos modos, lo tendría que consultar, porque lo mismo se devuelve en todo como DQ para que sea más económico. Pero bueno, es cuestión de verlo. Pero si no, tendría, si fuese un premium, el que estamos devolviendo, debería poner la etiqueta, el de reenvío, debería poner DX. ¿Vale? Pero lo tendría que consultar, ¿de acuerdo? De todos modos, si me quería hacer la pregunta y yo lo intento responder, sí me hacen la respuesta, sí me hacen que responden a mí, ¿de acuerdo? Envío caducado remitido por correo y otros operadores, se genera un DQ con destino a CTP de Chamarín, Madrid, para su tratamiento como envío abandonado. Incidencias en el depósito de envíos en CTP, las incidencias que se pueden presentar al personal de reparto al realizar el depósito de los envíos en CTP son Hueco más pequeño que el envío. Si al intentar depositar el envío en el terminal del hueco de dimensiones inferiores al envío, en el mismo momento se puede reubicar en el envío mediante una opción que tiene el terminal en el cual reasigna automáticamente otro hueco con dimensiones apropiadas que esté disponible en ese momento. Si no hay hueco disponible en el terminal, el envío se llevará de vuelta a la unidad de reparto y se liquidará como incidencia en terminal automatizado. Una vez resuelta la incidencia, se intenta el reparto en el siguiente turno o se llamará por teléfono al destinatario y se acordará con él la entrega de envío mediante entrega domiciliaria o entrega en oficina. En caso de avisar, el aviso para llevarlo a la oficina de referencia se liquida como avisado de terminal automatizado. Si un envío por las medidas no entra en ningún compartimento de CityPack, se liquida en escribe como avisado por exceso de dimensiones y se manda a la oficina de referencia. El terminal está bloqueado o no reconoce el código de apertura de la PDA. Bien, si al intentar depósito el terminal estuviera bloqueado, el personal de reparto llamará por teléfono al CAU Centro de Atención al usuario para que le resuelva la incidencia en ese momento. Si no fuera posible la resolución en ese momento, el envío será liquidado en la PDA como incidencia en el terminal automatizado y se llevará a la unidad. La unidad en el turno siguiente comprobará si la incidencia está resuelta y volverá a intentar el depósito en el terminal. Si el terminal no reconoce el código de apertura de la PDA, también se llama ALCAU. ¿Vale? ALCAU que lo vimos antes. Y se esperan instrucciones. Operativa de recogida. Descarga del terminal. Los pasos a seguir son los siguientes. Impresión de la etiqueta en la unidad para poder descargar los terminales. En el buzón electrónico de Esquíe se recibe la solicitud de recogida. La SR, ¿vale? Solicitud de recogida. Una hojita con la solicitud de recogida del envío que ha depositado el cliente. Y de los envíos que no han sido retirados dentro de las 120 horas de plazo. Seleccionando la impresión de etiqueta en Esquíe. Menú de entrada. Se imprime la etiqueta que aparece en la SR. ¿Vale? De los envíos que han sido admitidos y que comienzan por PECA o PECU. Para que se le lleve al repartidor. En los envíos con plazo de recogida aspirado no se imprime una etiqueta. Y siguen circulando con la original. Y si el paquete devuelto L3 no la lleva. En la unidad se le imprime y adhiere la etiqueta correspondiente. Finalmente se comprueba que en la SR aparece el código de apertura. Y se adhiere la etiqueta al envío para poder reformalizar su admisión. Recordad que cuando imprimimos una solicitud de recogida. En la parte derecha pone el número de la etiqueta a recoger. El PECA o PECU en este caso. O el L3 en caso que fuese una recogida. Y cuando vamos con el servicio con la nota de solicitud de recogida también vamos con la etiqueta. Y cuando lo abramos se la tiene la etiqueta para evitar errores. Recoger un envío en CityPack. Cuando los dispositivos empiezan por A o S. Lo primero que se debe hacer es activar el CityPack tocando la pantalla. A continuación se acerca la etiqueta al lector del CityPack para la identificación del paquete a recoger. Si el lector reconoce el código de la etiqueta se abre automáticamente la puerta del terminal. Se recoge el paquete, se la tiene la etiqueta y se cierra la puerta. Sin embargo en el caso de que el lector no reconozca el código de la etiqueta. Hay que asegurarse en primer lugar de que la recogida es en ese CityPack. Ahí estamos equivocándonos y nos hemos ido al CityPack de Sol. De la calle Sol. Cuando es Madrid. Calle Madrid. Y en el caso de que lo sea, se pone en conocimiento lo responsable y la etiqueta con el código de barra se devuelve a la unidad. Cuando los dispositivos empiezan por B, lo primero que se debe hacer es activar CityPack tocando la pantalla posteriormente el logo. Posteriormente se toca el logo de CityPack que activa el modo cartero y se pulsa sobre recoger envío. A continuación se introduce el código de apertura que figura en la SR. Se abre el hueco seleccionado y se recoge el envío. Se adhiere la etiqueta y se cierra la puerta. Ya estoy viendo más de uno llegando a los CityPack y tocando el logo para ver si es tipo B o no. Porque si tocas el logo y se activa, se pone en modo cartero, di tú que es un tipo B. Si no, pues si le tocas el logo y no hace nada, estamos ante un A o S. ¿De acuerdo? A, S o B. Recordadlo. Finalizando el reparto, como los paquetes ya están preregistrados, tanto para dispositivos que comienzan por A, S o B, no es necesario que pasen por Iris, por lo que se encaminan directamente al CT, al centro de tratamiento. En las unidades en las que no exista el enlace directo al centro de tratamiento, este se hará a través de la oficina, entregando los paquetes que se han recogido diferenciándolos, perdón, diferenciando los envíos nuevos para admitirlos, de los que no se han retirado. La admisión de los envíos nuevos no se hace en la oficina, sino en la unidad de reparto, cual no se da de alta como envío de admisión en destino, mientras que los envíos no retirados se liquidan en ESGIE, como avisado de terminal automatizado, y se entregan a la oficina que le corresponda con el resto de los avisados. Al ser dados de alta en el almacén de avisados, se genera un SMS que indica el plazo de permanencia en lista y la oficina en la que han sido depositados. Un segundo intento de envío en CityPack. Cuando un envío se consigna como ausente, en el primer intento de entrega puede ser depositado en el terminal CityPack. En el segundo intento, sí cumple los requisitos siguientes. El envío corresponde a un producto que está configurado para poder ser depositado en CityPack, tras un primer intento de entrega con resultado ausente, que se haya liquidado en el primer intento de entrega como ausente. Que se haya cumplimentado el número de teléfono de contacto, que no haya asociado importes a cobrar o a pagar, etc. ¿Vale? Si el envío cumple estos requisitos, en el mismo momento de consignar la causa ausente, la operativa es la siguiente. Cuando la PDA pregunta, ¿quiere depositar el envío en un CityPack? Si se pulsa sobre la opción NO, queda marcada la causa ausente. Como cualquier otro envío, si se pulsa sobre sí, TALOS muestra una pantalla para introducir el código del terminal CityPack y consultará la disponibilidad de huecos. Que haya libres, seleccionando el tamaño más adecuado a las dimensiones del paquete y se pulsará Aceptar. A continuación, se muestra el código de barra que hay que presentar en el terminal y se abre la puerta para depositar el envío, quedando este depositado en el terminal autorizado. Bien, pues esto ha sido todo de CityPack y nos vemos en el siguiente vídeo para otros procedimientos en las unidades de distribución. ¡Gracias!